El presidente de la República, Iván Duque, hizo referencia al caso de la masacre de los jóvenes en Cali el pasado 12 de agosto. Y le expreso desde el corazón a las familias que han perdido a sus seres queridos mi solidaridad, mi condolencia, pero también un mensaje para toda Colombia. Y es que estos hechos nos tienen que llevar a que rechacemos de manera categórica y para siempre la violencia. La violencia ha afectado a muchos jóvenes en nuestro país a lo largo de nuestra historia. El presidente de la República hizo referencia a la importancia de proteger a los jóvenes en tiempos de violencia en nuestro país. También hay que hablar de ese antídoto de la violencia que también empieza, crece y se fortalece con los jóvenes de Colombia. Jóvenes llenos de talento, llenos de inspiración, llenos de motivación. Jóvenes que piensan en colectivo, jóvenes que piensan en cooperación, jóvenes que creen en la innovación social. Jóvenes que son conscientes con el medio ambiente, con su entorno. Y para mí esta semana también es para rendir un homenaje a ellos, a los que son presentes, a los que están formando futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!